Y ya. Bueno, continuando con los puntos dolorosos renales laterales, tenemos un punto denominado el punto suprailiaco, que es justamente la línea medio axilar, la que desciende hasta la cresta ilíaca. Y en esta intersección vamos a encontrar un punto doloroso renal lateral, ¿no? Entonces son algunos puntos dolorosos que muchas veces el paciente menciona dolor a la compresión de estos puntos. ¿Sí? Los puntos dolorosos ureterales. Eso es lo que estaba justo al principio y no sé por qué lo volví a repetir, ¿ya? Vamos a hablar de los puntos dolorosos ureterales, que lo hemos revisado cuando hemos hablado también en la región abdominal, ¿sí? Los puntos dolorosos ureterales, para un poquito de recuerdo, generalmente aparecen dolorosos a su examen físico cuando existe, ¿sí? Por ejemplo, la migración de un cálculo. La migración de un cálculo, ¿sí? Aparecen dolorosos dependiendo del área donde están localizados. El punto doloroso ureteral superior, ¿sí? Se encuentra en una línea, ¿sí? Al lado de la región ombilical, fíjense ustedes, este es el punto doloroso ureteral superior, ¿ya? Que abarca prácticamente, ¿sí? Ojo, que vamos a utilizar un solo dedito, vamos a presionar en esta área, ¿sí? Y si al paciente le duele, le duele en esta área, probablemente el cálculo se encuentra entre la pelvis renal, ¿sí? Y el tercio superior del ureteral. El punto doloroso ureteral medio, podemos, se puede encontrar de dos formas. La forma más sencilla es trazar una línea bilíaca de la espina ilíaca, aquí está en cuenta, la espina ilíaca anterior superior del lado derecho, a la espina ilíaca anterior superior del lado izquierdo. Se traza una línea, se traza una línea, ¿sí? Y justo en el tercio externo, en el tercio externo, ¿sí? Obviamente de ambos lados, el tercio externo, vamos a localizar el punto doloroso ureteral medio. Si presionamos justo a este nivel de esta área, ¿sí? Prácticamente estamos, ¿sí? Explorando el tercio medio del ureter del lado correspondiente, ¿no? Recordemos que el punto doloroso ureteral medio coincidía justamente con el punto doloroso del ANS en los puntos dolorosos apendiculares. Es más, les dije, por eso es que la mayoría de los pacientes con litiasis renal o ureteral del lado derecho son fácilmente confundidos con procesos apendiculares, debido a que comparten anatómicamente el mismo punto doloroso. ¿Listo? El punto doloroso ureteral inferior solamente se detecta mediante tacto rectal en el varón y tacto vaginal en la mujer, con movimientos de lateralidad. ¿Qué estamos explorando? La desembocadura del ureter hacia la vejiga, ¿sí? El punto doloroso ureteral inferior por tacto vaginal o tacto rectal laterales, ¿sí? A la derecha o a la izquierda para poder explorar, obviamente, el punto doloroso ureteral inferior del lado izquierdo o del lado derecho. En caso de encontrarse positivo, es prácticamente, ¿sí? De que el cálculo se encuentre localizado en el tercio inferior del ureter justo en la desembocadura hacia la vejiga. ¿Listo? Desde ya les digo que este punto ureteral inferior casi nunca lo realizamos, no lo exploramos, ¿sí? Son estos los más utilizados. Luego de la palpación, luego de la palpación, viene la percusión, ¿sí? Hemos hecho palpación. Y ojo que en la palpación hemos hecho palpación profunda, palpación superficial y palpación digital, ¿no? En la búsqueda de los puntos dolorosos. Ahora vamos a hablar de la percusión. La percusión en esta área, en el área de la zona renal, no está dirigida a emitir sonidos. Aquí no voy a calificar la calidad del sonido que emite el golpe o la percusión del área de la zona renal. Si no, voy a calificar, voy a evaluar la intensidad del dolor que desencadena la percusión, ¿sí? En primer lugar, tenemos una técnica denominada la puño-percusión de Murphy. Recordemos el nombre completo. Eso es muy importante. Puño-percusión de Murphy. En esta técnica, ojo que había la maniobra de Murphy, pero maniobra manos, ¿sí? Sí, obviamente se realiza para el diagnóstico de la colesicitis aguda en pacientes con litiácido vesicular. Eso es vesícula. Ahora estoy hablando de la puño-percusión de Murphy. Bueno, lamentablemente Murphy hizo de todo. Y a todo le puso su nombre, pues se la ganó, ¿no? Bueno, chicos, ni modo, hay que ponerle atención solamente a la técnica. Entonces, en la puño-percusión de Murphy, el médico o examinador va a utilizar el puño cerrado, así como en esta imagen, ¿sí? En esta técnica puede haber una puño-percusión de Murphy directa cuando vamos a dar un golpecito directamente sobre el área de la fosa renal, ¿sí? En este espacio entre la costilla y la pelvis, ese es el área de la fosa renal, vamos a dar un pequeño golpecito, ¿sí? Con una de fuerza moderada, directa, única, directamente sobre esta área. O puedo colocar la palma de la mano. Fíjense cómo está haciendo esta otra imagen. Primeramente, coloca la palma de la mano y golpea sobre la palma de la mano. ¿Listo? Entonces, eso es muy importante. Un puño, vamos a suponer que este es el área de la fosa renal, ¿sí? Voy a hacer un puño directo sobre el área, ¿sí? En moderada intensidad, ahí. No es fuerte, ni tampoco es leve, no es ahí, ¿no? Se hace un golpecito en moderada intensidad, uno solo. No es ahí, ¿no? Porque alguna vez he visto realizar esa técnica, por eso les digo, yo lo que veo, les digo, ¿cuáles son los errores que comen? Un solo puño, un solo golpe, en moderada intensidad. Si hay procesos inflamatorios, infecciosos del riñón, como suele pasar en la piel o nefritis, por ejemplo, que son infecciones urinarias altas, ¿sí? O en los cálculos renales, ¿sí? Entonces, el paciente inmediatamente va a rechazar el dolor, va a contraer esa área y se va a quejar del dolor. Esa es la respuesta. ¿Listo? Entonces, es muy importante tomar en cuenta la respuesta del dolor, la respuesta inflamatoria, ¿no? En realidad, en relación al golpe que vamos a recibir en esa área, ¿sí? La otra técnica se llama la maniobra de Giordano. Fíjense esta otra imagen que estoy señalando con el cursor del mouse, ¿sí? Aquí está. Fíjense. En esta técnica, Giordano hace prácticamente lo mismo, ¿sí? Las recomendaciones es que el pacientito tiene que estar sentado, no sé si tengo otra imagen aquí adelante. No, no la tengo. Vamos a tener que volver acá nuevamente, ¿sí? El paciente tiene que estar sentado, de preferencia, sentado con los bracitos hacia adelante, proyectado hacia adelante, para que el médico examinador, en esta oportunidad, utilice el borde cubital de la mano, ¿sí? Así abierta. Y le dé un golpecito justo en esa área. Mira, igual, un solo golpe, un solo golpe, se llama la maniobra de Giordano. Pero no se los ocurra, ¿no? Voy a hacer, porque eso es lo que pasa. Si voy a hacer Giordano, no, esto es puño-percusión de Murphy, esto es Giordano. Eso es Giordano. ¿Listo? Entonces, bueno, pues estas dos personas hicieron su técnica y le pusieron su nombre. Y hay que aprender, ¿no? Sin embargo, dicen, voy a hacer Giordano. Giordano positivo y están golpeando con puño. Eso es puño-percusión de Murphy. ¿Listo? Bueno, esta técnica, obviamente, va nuevamente, si es que existe un proceso inflamatorio a nivel de los riñones, va a provocar rechazo, contractura muscular y, obviamente, el paciente va a referir dolor. Mi diagnóstico, pielonefritis, infecciones urinarias altas. En pacientes con cistitis, que es una infección urinaria baja, el Giordano o la maniobra de Murphy es negativo. No se queja de dolor el paciente. ¿Sí? No se queja de dolor. ¿Por qué? Porque la infección urinaria está bajo. ¿Se dan cuenta? Por eso es una infección. Esta técnica nos ayuda a diferenciar si el proceso inflamatorio, infeccioso, es alto, ¿sí? O es bajo. Sobre todo hablando de infecciones urinarias. Por la región anterior, por la región anterior, en la región abdominal, me refiero, la percusión va a continuar siendo la misma. ¿Sí? Dígito-digital. ¿Sí? Va a continuar siendo dígito-digital. Es decir, que voy a utilizar dedo plexímetro, dedo percutor y voy a percutir en la región de hipogastro. ¿Sí? En primer lugar, ¿sí? En aquellos pacientes donde la vejiga está distendida por la presencia de un globo vesical. Nuevamente, recordemos que probablemente este paciente viene a la consulta médica y dice, doctor, quiero orinar, pero no puede salir. Suele pasar, ¿no? En aquellos pacientes que tienen obstrucciones a nivel de la uretra, ¿sí? O del cuello vesical por algunos procesos obstructivos como adenoma de próstata, ¿sí? Pacientes con probablemente vejiga neurógena, ¿sí? Pacientes con procesos obstructivos por cálculos que han llegado a obstruir. Les comenté a ese paciente donde eran los coagulos de sangre los que obstruían el conducto también. Entonces, al examen físico, ustedes van a observar, ¿sí? Un abdomen globuloso, ¿sí? Y a la percusión, obviamente, el área de la vejiga mate a la percusión. ¿Por qué? Porque la orina está privando de aire a esa viscera hueca. Entonces, la vejiga se va a tornar mate, ¿sí? De concavidad inferior. Eso es importante. ¿Se puede auscultar el área de la zona renal? Sí, se puede auscultar. Se puede auscultar a nivel del área abdominal y a nivel de los flancos, ¿sí? A nivel de los flancos. En aquellos pacientes que han sido nefrectomizados, ¿qué significa nefrectomizado? Que le han sacado uno de los riñones por alguna circunstancia patológica, ¿sí? Se puede escuchar un soplo. Un soplo, obviamente, la habitación de la arteria renal. Se escucha un soplo. Uno sabe que ahí había un riñón. Ha sido nefrectomizado. Otros procedimientos de exploración que vamos a poder hacer. Hemos hecho el examen físico, pero ya existen otros procedimientos de gabinete que podemos hacer para explorar y confirmar nuestro diagnóstico. Ojo, ustedes antes de ser radiólogos, antes de ser imaginólogos, ustedes son médicos jóvenes, ¿no? Entonces, es mejor que un paciente salga de su consulta y decir, el doctor me está mandando a hacer una tomografía porque cree que tengo algo en el riñón. Me ha dicho que está muy grandecito y me voy a ir a hacer a que salga de la consulta y diga, el doctor no tiene ni la menor idea de lo que yo tengo, ¿sí? Por eso me está mandando a hacer resonancia magnética, tomografía, ecografía, estudios, laboratorios, y no sabe cuánto voy a gastar. ¿Se dan cuenta el concepto con el que sale el paciente? Y hace mucho la confianza en la capacidad del médico para que el paciente incluso mejore, ¿ya? Bueno, ¿qué otro tipo de procedimientos de exploración? Tenemos en la región del área renal. La cistoscopía, ¿sí? Es como una endoscopía, pero por abajo. Una cistoscopía. La uretroscopía. El cateterismo ureteral. El renograma isotópico, que ya son imágenes contrastadas. Las pruebas funcionales renales, donde prácticamente se le va administrando alguna sustancia contrastada. Y durante varios periodos, ¿sí? Se va tomando una serie de imágenes que van a verificar el proceso de filtración. Y a medida que vaya transcurriendo el tiempo, va a ir dibujando todo el sistema piel ocalicial. La urografía excretora, igual es la misma, donde prácticamente tenemos que dibujar todo el sistema piel ocalicial. Aquí tenemos una imagen, chicos. Estos son los riñones acá. En esta tomografía. ¿Sí? Pero quiero que en esta tomografía, por ejemplo, ustedes vean la diferencia que hay entre el riñón del lado derecho y el riñón del lado izquierdo. ¿Se dan cuenta? Solamente comparar ya nos hace pensar que algo está pasando con este riñón. Una observación, ¿no? Esta es una urografía excretora, ¿sí? Donde prácticamente se ha administrado una sustancia contrastada por vía endovenosa. Y se va tomando una serie de imágenes, porque la urografía excretora se toma a los 15, a los 30 minutos, a los 45 minutos, cada cierto tiempo. Y ustedes van a ir viendo y verificando la presencia de todo el sistema piel ocalicial. ¿Sí? Se va dibujando prácticamente. Aquí vemos en el riñón del lado derecho, cómo se dibuja el sistema piel ocalicial, los ureteres. Ojo, que yo los veo un poquito dilatados. ¿Sí? Ya me parece algo que existiera un proceso hidronefrótico por algún proceso obstructivo. Hay una cierta irregularidad, ¿sí? En los conductos, en los ureteres. Y luego llega la vejiga y la dibuja. ¿No? En cambio, en el riñón del lado izquierdo, nuevamente el sistema piel ocalicial, más dilatado, fíjense ustedes, más dilatado que en el otro lado. ¿Sí? Y baja y desaparece transitoriamente. Bueno, no transitoriamente, definitivamente. No se llega a observar aquí una pequeña imagen. No sé si llega a ser coincidencia o con alguna otra imagen sobrepuesta. Pero desaparece el ureter del lado izquierdo por completo. ¿Sí? Y la prueba de que ha desaparecido es que también justo ese lado no se rellena la imagen de la vejiga. ¿No? Aquí aparece una concavidad superior. Eso es lo que les decía en pacientes que tienen procesos obstructivos. Aquí hay que suponer que aquí hay un proceso obstructivo grave. ¿Sí? Que ha obstruido por completo el ureter del lado izquierdo. ¿No? Entonces, hay que operar de emergencia. Hay que hacer una cistoureteroscopía de emergencia porque este riñón ha sido obstruido con una hidronefrosis. Puede llegar incluso a una falla renal. ¿No? Entonces, eso es lo complicado. ¿Cuáles son las características normales de la orina? Chicos. En primer lugar, recordemos que la cantidad de orina emitida en 24 horas, o sea, la diuresis normal en 24 horas, debe oscilar entre 1,500. ¿Sí? Perdón, 1,200 a 1,500. ¿Listo? En 1 hora, debe oscilar entre 30 y 50 ml. Es más, algunos dicen más de 50 es lo correcto. Más de 50. Ya, inferior a esta se considera como patológico. El aspecto tiene que ser límpido, transparente. No sé por qué no les puse una orina normal. Pero ustedes conocen, ¿no? La orina normalmente, pese a su color amarillo-ámbar, debido a la presencia de urobilina y de hidrocromo, normalmente la orina es límpida, es transparente, se puede ver a través de ella. El olor es muy característico, se llama sui generis. ¿Sí? El olor de la orina es característico donde vayas la identificas. No es que entras a un cuarto o a un lugar y dices, ay, no. Es más, vos sabes que eso es un baño de varones. Sí o no, ¿no? Vas de, ay, olor a pipí. Es baño de hombres esto. ¿No? Porque el olor de la orina es muy característico. Ese olor se llama sui generis. ¿Ya? Sui generis significa único, ¿no? Así que el olor es inconfundible. La densidad de la orina puede variar entre 1015 y 1025, obviamente comparada con la densidad del agua. La reacción casi siempre tiende a ser mayor que 7. O sea, me refiero al pH. El pH siempre tiene que ser ácido. Porque en el momento que se torna alcalino, se vuelve patológica la orina. Los componentes de la orina. No es necesario que se aprendan, solamente para que ustedes sepan, que contiene agua, sodio, cloro, potasio, claro, sulfato, fosfato, amonio, urea, creatinina y ácido. Esa es la composición de la orina. ¿No? Ahora, ¿qué es la proteinuria? Normalmente, normalmente chicos, nosotros emitimos una cierta cantidad de proteínas por la orina. 40 miligramos en orina, 40-140, imagínense. 40-140 miligramos en orina de 24 horas. ¿Qué significa? O sea, que para encontrar 40 miligramos, yo tendría que acumular la orina de 24 horas y voy a encontrar esta ínfima cantidad. Por eso, es que en una sola emisión de orina, que normalmente tiende a ser 50 ml, la que llevamos a una muestra para un examen de orina, resulta de que la percepción de proteínas es negativa. Ustedes van a leer en cualquier examen de orina, en un reporte de un examen de orina, dice proteínas negativo, porque la cantidad es tan ínfima que nosotros no se puede llegar a percibir a menos de que se concentre la orina de 24 horas. ¿No? Entonces, ese es el pequeño detalle de la proteínura. Sí hay proteínura, pero es imperceptible por la ínfima cantidad. Pero existen ciertas circunstancias patológicas que pueden incrementar, ¿sí? Que pueden incrementar la filtración de proteínas por la orina. ¿Cuáles son las causas? La hiperpermeabilidad glomerular. ¿Cuáles son las patologías que pueden llegar a provocar una proteínura grave o severa? Por ejemplo, los síndromes nefróticos. El síndrome nefrótico en el paciente. ¿Sí? La insuficiencia renal crónica que provoca un fallo de la reabsorción o la resorción tubular. Una concentración masiva o excesiva de proteínas plasmáticas. A veces cuando hay demasiada cantidad de proteínas en la sangre, nuestro organismo también, ¿sí? Empieza a eliminarlas el exceso que existe. ¿No? Y las proteínas de bajo peso molecular, que esas sí pueden fugar de forma natural. Otra alteración que podemos encontrar a nivel de la orina, recibe el nombre de hematuria. La hematuria es la presencia de sangre en la orina. ¿Sí? Por su topografía, nosotros podemos agarrar una línea aquí en esta imagen del sistema urinario, trazar una línea justo en medio, y todo lo que se encuentra por encima de esta línea puede ser clasificada como hematurias altas. Todas aquellas patologías que se presentan en este segmento superior son las que pueden provocar hematurias altas, como por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, las glomédulonefritias, ¿sí? Procesos inflamatorios autoinmunes, la tuberculosis renal, la litiasis, aquellos cálculos que están atrapados en el sistema pielocalistial y en el tercio superior del ureter de ese lado, ¿sí? Son las que pueden provocar hematurias altas. El cáncer renal también puede provocar hematurias altas. ¿Quiénes provocan hematurias bajas? ¿Sí? Ojo que las hematurias bajas están en el tercio inferior de los ureteres, ¿sí? La vejiga, la uretera. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son esas patologías? Las infecciones urinarias son una de las principales patologías que pueden provocar hematurias. Los tumores, pero tumores obviamente en este segmento a nivel de la vejiga, cáncer, ¿sí? La presencia de litiasis también, lamentablemente este cálculo que ha ido o llega a este lugar también puede llegar a provocar hematurias bajas. Existe una técnica semiológica, ¿sí? Que se denomina la prueba de los tres vasos de bullion. En esta técnica, en la prueba de los tres vasos de bullion, clínicamente yo puedo llegar a determinar, ¿sí? A qué nivel, ¿sí? Mi paciente está sangrando, ¿sí? ¿Cuál es el nivel afectado y que está generando la aparición de hematopía? ¿Sí? No sé si tengo otra imagen acá, no tengo, eso se lo dibujaba, así que voy a dibujar. Le voy a pedir al paciente, ya, vamos a tener que dibujar. Ya, bueno, le voy a pedir al paciente que orine, ya, le voy a pedir al paciente que orine en tres recipientes. Ya, voy a suponer que estos son mis vasos. No soy buena dibujando ni siquiera en la pizarra, pero hago mi mejor esfuerzo. Así que espero que me entiendan. Voy a tomar tres recipientes, generalmente son tubos de ensayo, ¿sí? Le voy a decir al paciente que orine. En el primer recipiente, este es el número uno, este es el número dos, ¿sí? Y este es el número tres. ¿Listo? Le voy a pedir que orine en tres recipientes. En el primer recipiente, la parte inicial de la orina, tratando de calcular siempre. En el segundo recipiente, la parte intermedia. Y en el tercer recipiente, la parte final de la micción, incluido un pujo. Le voy a decir que al finalizar, además, el paciente puje para terminar, para sacar toda la cantidad de la orina. ¿Sí? Y el paciente ha orinado en estos tres recipientes. ¿Ya? Cuando la hematuria predomina, a ver, vamos a ver cómo me va con esta. Quiero ver qué pasa. ¿Ya? Quiero cambiar de cológeno. ¿Se puede? Vamos a ver así. Cuando la hematuria predomina en el primer recipiente, ¿sí? ¿Se entiende, no? Cuando la hematuria predomina en el primer recipiente, ojo que probablemente las tres, así, mire, como más o menos como en esta imagen. Probablemente las tres las cosas hagan hematúdicos. Pero cuando la hematuria es mucho más fuerte, más importante en el primer recipiente, voy a catalogarla como hematuria inicial. ¿Listo? Cuando la hematuria predomina en el tercer recipiente, es decir, todos estos están medio claritos, con hematuria, pero claritos, pero la hematuria es mucho más intensa en el tercer, ¿sí? En el tercer recipiente se llama hematuria terminal. Y cuando la hematuria es idéntica en los tres recipientes, no se modifica, se llama hematuria total. ¿Me comprendieron? Espero que sí. Bueno, entonces, ¿para qué me sirve realizar esta técnica? Qué bonito, no voy a dejar así, ya no puedo, no es el diapositivo, pero bueno, sí. ¿Para qué me sirve esta técnica? ¿Para qué me sirve? ¿Cuándo va a existir hematuria inicial? ¿Cuáles son las patologías capaces de provocar hematuria inicial? Solamente en el primer frasco. Cuando la lesión es en la uretra anterior, uretra anterior, es una uretritis, una estenosis de meato. Cuando la lesión se encuentra incluso en la región peniana, en el varón, y en la parte inicial, en la uretra femenina, ¿listo? Ahí se denomina o se presenta una hematuria inicial. ¿Cuándo se presenta una hematuria terminal? Cuando la lesión o el proceso infeccioso inflamatorio se encuentra en la uretra posterior. En la uretra posterior, en el cuello de la vejiga, en el trígono, una uretritis posterior, la presencia de tumores, ¿sí? o probablemente incluso de cálculos, pero en la uretra posterior. Y se llama hematuria total, ¿sí? Obviamente aquí los tres frascos van a estar iguales. Cuando las vías urinarias altas son las que están sangrando. Aquí la hematuria viene desde arriba y no se va a modificar. Por ejemplo, la presencia de cálculos a nivel de los riñones, la presencia de tumores, de glomerulonefritis, recordemos que la glomerulonefritis se caracteriza por una hematuria indolora, que es la característica fundamental. En cambio, en los cálculos renales, por ejemplo, hay la presencia de dolor. Eso nos ayuda a diferenciar de una y de la otra patología. El cáncer, la tuberculosis renal, genera la aparición de hematurias altas o totales. Bueno, voy a borrar porque ya no se ve lo que estamos haciendo. Pero me han comprendido, me imagino, ¿no? Si no, ya me hubieran dicho que no la han entendido. Bueno, esa es una forma clínica de determinar qué es lo que está sangrando en el paciente. ¿Por qué? Porque muchas veces no contamos, peor si vamos a estar en provincia, en el campo, incluso en algunas ciudades pequeñas, ¿sí? No hay todavía un cistoscopio. Entonces, lamentablemente, no vamos a poder determinar cuál es el área que está sangrando el paciente. ¿No? La hematuria por razón de las enfermedades, como les decía, un cálculo en la vejiga, con frecuencia, puede ocasionar una hematuria. ¿Sí? Una hematuria terminal. Tumores, ¿sí? Que llegan a ulcerarse, a infectarse, la ruptura, la ruptura de, de, de algunas venas dilatadas de la próstata, en una hiperplasia prostática benigna, también puede llegar a provocar hematuria. Las hematurias silenciosas, las que no provocan dolor, son un síntoma de tumores, también a nivel del riñón. Las, otro tipo de hematurias que no provocan dolor, son las glomerulonefritis, ¿no? Por si acaso, eso es importante saber. Infecciones de la, de la, inespecíficas de la vejiga, como la tuberculosis, también puede provocar hematuria. Otras enfermedades más, menos comunes, son el cálculo poraniforme, el cálculo poraniforme, los riñones poliquísticos, el quiste renal solitario, la hidronefrosis, ¿sí? Hemorragia sin dolor, aquí está lo que les decía, las glomerulonefritis. ¿Sí? Bueno, esa es la característica fundamental. Otra cosa que es muy importante, clasificar con la hematuria, que muchas veces la hematuria puede ser visible a simple vista, ¿sí? Y eso se llama hematuria macroscópica, y cuando la hematuria no es visible, simplemente se detecta ante el laboratorio, por la presencia de los eritrocitos, se denomina microscópica, ¿no? Microscópica. Otra alteración que podemos encontrar a nivel de la ovina, se llama...